Debido a una convocatoria de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, el Subdirector del Sistema Penitenciario, Eric Cárdenas, informó que se continúa trabajando en el tema del deshacinamiento de las cárceles del país. Recordemos que por órdenes del Ministro de Gobernación se han iniciado procedimientos para verificar cuáles son los cómputos de la pena y verificar qué acciones de manera coordinadas con el organismo judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio Público se pueden realizar a efecto de bajar el deshacinamiento que actualmente es un problema del sistema penitenciario. La ley permite que a personas que son de mínima gravedad y asimismo que han proyectado una rehabilitación o reinserción dentro de las cárceles del país, poder optar a ciertos beneficios legales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.